¡Dale mi! ¡Dale tu favorito! 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 Como en el como en el como en el como en el asunto Basta, 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 basta Cabeza, no te duro de la hija, dale, bendita y bebe Me hice delante cantando a la mitad que vivo en fe La tinta, la tinta, la batalla y de la mano Sobra, tinta, la tinta, la tinta, la tinta, la tinta La música, tinta, la tinta, la tinta, solo de la cora Cabeza, comeza, comeza, me lo digo otra vez Aplausos